El mercado energético está cerrado y dominado por el monopolio de unos pocos. Las compañías energéticas tratan de vender toda la energía al mayor precio posible, lo que significa que no hay ninguna razón para que se reduzca el consumo. ¡Hasta ahora! EnergyMine se ha formado como una plataforma de recompensas que ha sido diseñada para reducir la demanda global de energía. Los usuarios son recompensados con Tickets Energy para hacer más atractivo el ahorro de energía. Los Tickets se pueden conseguir realizando actividades como usar el transporte público, comprando productos de eficiencia energética o vehículos eléctricos. Los Tickets permanecerán dentro de tu ecosistema y podrán ser usados para pagar tus facturas de la luz o los cargos del coche eléctrico. Creemos que este sistema es muy difícil de implantar de buenas a primeras, así que es necesario que haya un incentivo económico. Usando nuestra plataforma de Tickets, estamos trabajando junto con los gobiernos, compañías eléctricas y reguladores de todo el mundo para ayudar a conservar los recursos de nuestro planeta. EnergyMine es una compañía de verdad, con clientes de verdad y con ganancias reales. Nuestro sistema ya ha sido implementado en 1.100 edificios de 5 países junto a varias de las mayores compañías del mundo. Planeamos revolucionar el sector de la energía cambiando la forma en la que la energía es consumida y comercializada. Únete a nosotros mientras seguimos trayéndole de vuelta la energía a la gente.